El balón, lindo por ese lado, trababa Sarco, se quiere acomodar, Lovato, gol de Vélez, gol de la fábrica, del Fortín, del Fortín, del Fortín, de Lenny Lovato, casaca número 11, 19 del segundo tiempo, hay empate, hay suspenso en Citibel. Bueno, y hay torneo, porque le estaba costando, a ver, fíjate, como pide referencia la gente para jugar, ahí Vega, de buen partido Vega, con irrupción en ataque y después con una pelota que se termina asociando un poco y aparece la definición.